Hey parceros, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal, les cuento que el día de hoy estamos por acá en Bali y el día de hoy tenemos para ustedes una historia muy interesante, vamos a tener a un parcero de Bolivia primera vez que tenemos un invitado de Bolivia en el canal y él nos va a contar todo sobre la experiencia de vivir en Bali les cuento que Bali se ha vuelto un lugar destino no solamente para turismo sino también para migrantes especialmente porque hay muchas personas que tienen entonces negocios digitales todo lo que llamamos los nómades digitales y personas trabajando remoto entonces como es un lugar que es medianamente barato lo escogen mucho como un destino para venir acá a trabajar desde el computador y por supuesto disfrutar de esos bonitos lugares así que parceros no olviden suscribirse en la parte de abajo y ahora entonces empezamos con la historia parceros entonces les cuento que ya estoy por acá con Juan Pablo Juan Pablo entonces es de Bolivia y Juan Pablo está viviendo hace cuánto tiempo por acá entonces en Bali mira ya vamos 8 meses acá ya llegando a los 9 pero felices, tranquilos disfrutando la isla de los dioses claro, eso literalmente es la isla de los dioses porque encontramos un montón de templos de hecho en el video que hice parceros si no se lo han visto se los dejo en la parte de arriba sobre mi experiencia en Bali les decía que literalmente Bali es como llegar a un templo completo desde aquí uno llega al aeropuerto uno ve que eso parece un templo uno ve por ahí a la gente haciendo rituales en la calle es como todo un tema si es super interesante aquí a diferencia del resto de Indonesia esta isla es 80% de creencia hindú y son profundamente creyentes hay templos, ceremonias y todo lo que conlleva la vida cotidiana de la gente de esta isla es relacionada a la religión por ejemplo ya se vienen algunas ceremonias por ejemplo para las cremaciones masivas donde desentieron a sus muertos de los últimos 5 años y hacen cremaciones colectivas con festividades en las calles aquí hay una cosa muy interesante te cuento que es un día que se llama el Niepi Day que es un día donde apagan, cortan la electricidad de toda la isla prohíben la aterrizada y llegada a aviones cortan el internet y la isla queda en silencio completo es el día del silencio, todos se quedan en sus casas a reflexionar y pensar sobre las cosas de su vida las situaciones importantes de su vida y por un lapso de 24 horas literalmente es como una terapia obligada por parte, me imagino que el gobierno obligada, no puedes salir ni a la puerta de tu casa creo que puede ser interesante como para la salud mental esa política que se está dando acá y pues seguramente otros países con las mismas creencias aplicarán cosas similares claro, deberían replicarlo porque normalmente nosotros hemos tenido esa experiencia ya en los 8 meses que vivimos acá y ha sido un día sumamente interesante de reflexión porque ahora que todo el mundo anda muy pegado a los dispositivos móviles, al internet, a ver televisión tener un día donde realmente estás forzado a pensar en cosas distintas a esas te ayuda muchísimo especialmente en la parte mental bueno, y que tal entonces para ti como latinoamericano el ser en un país con unas creencias tan diferentes a las que nosotros tenemos en Latinoamérica en un principio sí era un poco chocante para nosotros era un poco confuso, mi esposa es colombiana y yo soy boliviano inclusive en nuestros países que son latinos tenemos pensamientos y creencias distintas idiosincrasia es muy distinta, siendo latinos ambos claro imagínate venir al otro lado del mundo y eso sí es un poco chocante en muchos aspectos pero uno se adapta y lo lindo de venir a estos lugares es que se te abre la mente y tienes que obviamente tomar un poco de conciencia de que tienes que respetar su cultura de que es gente muy buena, la verdad la gente en esta isla es muy muy buena te las voy a dar cuenta, los has estado tratando esos días y es agradable poder convivir, compartir con ellos sus creencias, su forma de pensar, sus tradiciones y poco a poco hemos ido asimilando todo eso como familia y bueno, ya estamos un poquito acostumbrados y nos han incluido, inclusive ellos nos invitan a sus ceremonias y nosotros ya estamos viviendo de primera mano todo lo que es la cultura hindú en esta isla super bacano ver eso también como la oportunidad para tener un intercambio cultural pero tengo una curiosidad muy grande y es ¿por qué escoger a Bali como un lugar de destino para uno emigrar? mira, la historia es un poco compleja, la voy a hacer corta nosotros estamos camino a otro lado, a otro destino pero decidimos tomarnos unos días de vacación en Bali porque habíamos escuchado, habíamos visto es una isla super conocida en el mundo del turismo hay mucha gente que anhela venir acá por sus playas paradisíacas por sus montañas, por el café, por mil cosas y decidimos quedarnos unos cuantos días acá y de repente llegamos y nos quedamos totalmente sorprendidos con cómo es la vida en este lugar y un mes, se volvieron dos, dos, tres y ahora ya vamos ocho ocho, ya tirado a nueve y yo creo que ya nos quedamos porque realmente es un lugar donde es muy agradable vivir bueno, eso suena muy bonito pero me imagino que también tiene como sus complicaciones cómo hace uno como latinoamericano en el caso tuyo como boliviano y tu esposa como colombiana para quedarse entonces por esos tiempos tan largos en un país como Bali sabiendo que por ejemplo en el caso de los colombianos nos podemos quedar máximo 28 días con la visa que se tramita al momento de llegar claro bueno, en ese sentido nosotros estamos yo entro con una visa diferente a la de mi esposa por ser boliviano yo me puedo quedar hasta 60 días ella puede extender la visa que tiene la visa en arrival por otro lapso similar que son otros 30 días o sea, podemos estar ambos 60 días en el país y estamos con los niños que están haciendo un poco de world schooling o home schooling también y salimos del país a conocer otros lugares en Asia que esa es una ventaja interesante estando en Bali puedes viajar a Vietnam, a Malasia, a Hong Kong o a otros destinos turísticos sumamente interesantes a muy bajo costo por las líneas de bajo costo que existen en la zona estamos aprovechando eso pero en la parte ya económica nosotros, yo sigo trabajando en Bolivia lo bueno es que desde el tema de la pandemia hay muchos negocios y muchas cosas que ya se pueden trabajar online técnicamente soy como un nómada digital trabajo online, trabajo en mi computadora genero los ingresos porque no tengo una visa propia de trabajo en Indonesia que es un poco complicado de conseguirla estoy viendo los temas de la inversión para poder invertir algo en este país y poderme quedar obviamente a largo plazo pero oportunidades hay el tema es hacerlo de la forma más correcta para no infringir las normas de un país claro, que apenas estamos conociendo con relación a ese tema de la inversión de pronto tienes algo de información que nos quieras compartir con base en la investigación que has estado haciendo yo he escuchado que toca invertir con un socio local ¿es esto cierto? en realidad es una de las posibilidades que te abre Indonesia que inviertas con un socio local ahora obviamente todo tiene su lado positivo y su lado negativo hay mucha gente que si ha invertido con socios locales que finalmente desaparecieron entonces que puede conllevar un riesgo porque yo creo que para invertir es como un matrimonio hacer un negocio con alguien entonces tienes que tener la plena confianza de que no va a pasar nada y tener las garantías mínimas para poder hacer esa inversión ahora la otra opción es crear consolidado una PMA que es una empresa totalmente extranjera en la que tú inviertes y el monto mínimo de inversión son alrededor de 800 mil dólares americanos ok ya pero te dan un lapso de tiempo para que tú vayas invirtiendo ese monto de dinero ahora obviamente no todos tienen 800 mil dólares en el bolsillo entonces lo que te permite esta PMA es buscar socios un grupo de socios con los que puedes invertir ese monto de dinero y ya sea en cualquier área de turismo de alimentos de hotelería y claro y me imagino que con esta bici igual te puedes mover a tu portugal territorio de ¿cómo se llama el país? Indonesia de Indonesia de Bali sí técnicamente puedes tú actuar como una entidad legal en cualquier parte de Indonesia pero creo que la verdad Bali es lo más bonito de Indonesia para mí hasta ahora ok entonces sí me quedaría en Bali e invertiría en esta zona que aparte es una de las zonas en el mundo que tiene mayor flujo de turismo claro hablemos un poquito entonces ya de la vida en sí porque pues llevas ocho meses acá ¿qué tal ha sido el tema entonces por ejemplo de conseguir un lugar para vivir? ha sido un poco complicado eso sí te lo debo aceptar lo que pasa es que a raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia muchos ucranianos y muchos rusos han llegado de alto poder adquisitivo a Bali ok entonces el tema se vino complicando porque los bienes raíces subieron demasiado los costos de las villas que hasta hace unos años de acuerdo a mi investigación porque antes de venir obviamente uno hace un research de donde está llegando estaban en 500, 600, 700 dólares por mes en una villa ok cuando llegamos había un boom de rusos llegando de ucranianos llegando y no llegan los ucranianos de bajos recursos sino gente con mucho dinero claro los de bajos recursos han ido a Europa claro los de altos recursos han llegado a Bali han llegado a Goa en India han llegado a Sri Lanka han llegado a Vietnam a lugares donde podías llegar en vuelo claro y eso ha inflado un poco los precios las villas muchas triplicaron sus precios entonces nos ha costado un poco conseguir lo que nosotros estamos buscando como familia en promedio ¿cuánto se paga por una buena villa? actualmente por una villa razonable con piscina que no es un lujo sino es a veces una necesidad por el clima acá habitaciones con aire acondicionado cocina y todo eso más o menos unos mil a mil doscientos dólares en un precio en una villa no te digo la top lujo pero normal está bien está bien está cómoda obviamente hay villas de todo precio hay villas que después podemos enfocar en esta zona también hay unas villas que pueden llegar a costar ocho mil nueve mil dólares mensuales mejor dicho eso es como ya dependiendo del presupuesto dependiendo del presupuesto y se dice que Bali entonces siempre es un muy buen lugar para uno venir a hacer networking a hacer negocios cuando ser gente que está entonces como nómadas digitales qué tal ha sido la experiencia desde ese punto de vista bastante interesante te cuento que hace unos seis meses llegó Nasdaily por ejemplo aquí a Bali hizo una convocatoria para un meetup de creadores digitales yo no me considero todavía un creador digital estoy en el proceso de mejorar en la fotografía y todas esas cosas pero logré que me invitaran al meetup y ahí conocí mucha gente que vive en Bali que trabaja de nómada digital y no solamente en el área de creación de contenido sino en el tema de agencias de publicidad en criptomonedas en bolsa y trabajos que te permiten realmente trabajar desde una computadora y también encontré muchas personas que trabajan en países europeos a través de su computadora en empresas farmacéuticas en empresas de construcción que es el trabajo remoto que es el trabajo operativo de las empresas que no es técnicamente construir sino es manejar cuentas o su logística de importación de materiales y cosas así entonces encuentras mucha gente en ese sentido que es una cosa muy interesante entonces hablando un poquito de eso del networking que nos estabas contando aprovechemos también por acá la oportunidad me imagino que por acá habrán latinos y gente de habla hispana que estará viniendo y pensando en Bali como un lugar de destino ¿tú tienes de pronto alguna cuenta en Instagram que quisieras compartir para las personas? claro sí la gente ya está viendo a la Bali como un destino importante y atractivo para venir además que el gobierno de Indonesia está promoviendo algunas leyes y normativas para nómadas digitales que puedan quedarse un poco más de tiempo van a sacar una Golden Visa también que es sumamente interesante y han sacado la Second Home Visa en Bali que es una visa interesante que ya te la estaré contando o la investigamos después que es una visa básicamente que tú pones un monto de dinero en un banco en Indonesia y te dan la visa por el tiempo que tú mantengas ese dinero ahí en la cuenta y no es muy cara ahora sí hay muchos latinos aquí que he ido conociendo pero aquí uno ya no busca tanto ese regionalismo porque yo tengo amigos rusos amigos turcos amigos harto australiano que se viene a vivir acá y algunos latinos que sí conozco por ejemplo el entrenador de fútbol de mi hijo es colombiano con los que sí nos ayudamos un poco porque obviamente eso tenemos la diferencia nosotros los latinos que siempre nos ayudamos y cualquier cosa que necesiten en Bali si estoy para servir a alguien y ayudarle en lo que sea consulta en ayudarle en un 30 visa en conseguir una villa en cualquier tema me contactan por Instagram estoy como soy don Pablo soy don Pablo sí don Pablo y bueno lo mismo en YouTube y Facebook perfecto bueno Pablo yo creo que ha sido un placer tenerte por acá en el canal que nos contes cómo es la realidad por acá entonces para emigrar como un spa a este lugar que literalmente como vos decís es la isla de los dioses exactamente es una isla maravillosa y la verdad gracias a ti por darme la oportunidad de contar un poco mi experiencia y bueno veamos cómo te podemos hacer divertir estos días por acá y mostrarte un poco más de esta isla que es maravillosa claro parceros nos vamos entonces por acá mejor dicho terminar de conocer no olviden de suscribirse en la parte de abajo de seguirme también en la cuenta de Instagram y de TikTok como Hey Parceros nos vemos entonces en la próxima chao